¡Suscríbete al canal! 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 poniéndolo bueno pues voy a dejarlos bien puestos se atornilla y vamos a probar a cambiarlo bueno esto va a ser la lámpara que vamos a cambiar así que antes de nada apagamos interruptor y bajamos el automático en el cuadro eléctrico y una vez hecho procedemos a desmontar bueno pues este en concreto lleva un cristal y aquí pues veis la clema portalámparas etcétera bueno pues lo que hay que hacer es quitar los tornillos que lleva este lleva tres y otro por aquí me parece y ya quitamos este y procedemos a hacer el agujero grande vamos a ello bueno pues ya hemos quitado la lámpara esto de aquí es un cable que tengo una lamparita pequeña encima del espejo para afeitarse y ese tipo de cosas bueno como podéis ver aquí pues vamos a hacer más o menos una medición aproximada como quedaría porque seguramente te ha que cortar un trozo de plástico y pasar el cable bueno pues voy a poner el taladro y vamos a ver qué tal pues esto queda así montado así que nada ya es buscar más o menos un punto donde pueda agarrar y más o menos pues como veis quiero que quede esto por ahí aproximadamente pues será algo así quizá un poco para este lado bueno pues voy a hacer el agujero vamos a hacer el corte y a ver qué tal se va dando bueno pues ahí más o menos vais a ver cómo se va ir haciendo bueno pues lo primero vamos a quitar esto completamente por lo menos una buena parte y el cable por lo menos por lo menos torre para el vídeo por ahí bueno ahora problema que tenemos los cables bueno vamos a intentar no dañarlos bueno vamos a ver ahora cómo lo vamos a dañar bueno pues yo creo que aquí esto va bien bueno no tapentar utilizar gafas yo creo que es imprescindible voy a bajar por una que tal el coche y ahora seguimos bueno pues ya tengo las gafas como vais a ver bueno yo os lo recomiendo porque suelta mogollón de escallora y es una mierda vale así que ya tenéis hecha la recomendación bueno vamos a seguir a ver si con gafas ahora veo mejor madre mía bueno pues se me ha jodido el agujero así que pues voy a ver qué tengo que hacer aquí para romper esto vale si lo meneo para acá me va a quedar el agujero en la jocallola y no me mola bueno vamos a ver qué hacemos creo que ya he encontrado el método para hacerlo va a ser con martillo y cincel yo creo que es la mejor forma voy a enseñaros lo que me ha pasado vale al hacerlo tan cerca del agujero pues se ha hecho un agujero más grande así que voy a meterle un par de martillazos y yo creo que más o menos quedará bien más o menos tengo lo que es la forma de círculo que lo veis y ya solo queda pues llegar hasta arriba así que vamos a ir viendo el trasero bueno si algún carpintero me ve le pido disculpas de antemano bueno pues ahora según está voy a por el metro y voy a ir marcando por donde voy cortando bueno pues habíamos quedado en aproximadamente 207 así que los agujeros van ahí tienen que ir más o menos por la zona que está así que vamos a ir al lío hasta que caiga bueno pues aquí vais viendo como cae normal que no hay nadie para quejarse bueno vamos a seguir dándole viajes bueno como veis está bastante bien está casi cortado vamos a ver bueno pues esta le está aquí están los cables no lo hemos perdido lo único bueno esto habría que dejarlo un poco eso me ha traído una lima bueno esta es de hierro pero vamos para lo que es bueno pues este es el problema bueno se quita y arreglado bueno pues más o menos yo creo que aquí el downlight va a quedar bien siempre que esto no sigue estorbando así de paso pues así de paso pues bueno pues ya estoy con la cámara trasera bueno pues mira como veis vale esto es la escallola por dentro vale este es el borde que ha quedado vale así que nada voy a poner el downlight a ver que tal queda se puede ver la postulación también podéis saberlo los tubos de agua bueno pues voy a por los mecanismos a ver si bueno pues lo primero es poner aquí la clema y una vez la clema a un lado va a ir este y por el otro va a ir la entrada de corriente y seguramente la otra luz que tengo bueno voy a ello y ahora os enseño como va a ir poniéndolo lo más disimulado posible vale bueno ya veis ahí la conexión seguramente la riega pero bueno quiero ver como queda entonces el tubo viene por allí así que voy a ponerlo aquí bueno y ahora lo que es el led propiamente dicho vale este de aquí voy a enchufarlo bien y lo pongo a dos manos bueno pues ahí ha quedado puesto la verdad es que menos mal que lleva un buen trozo bueno esto aunque no lo creáis esto ya ha estado bien pues bueno no queda mal del todo luego seguramente hago un agujerillo por ahí para pasar el cable pero bueno vamos a ver que tal ha quedado bueno que maravilla voy a quitar el flash y os enseño bueno pues la verdad es que es increíble la diferencia que hay de luz y de todo así que por mi parte chapo para este tipo de iluminación bueno espero que os haya gustado y que hayáis aprendido de los errores de los aciertos también y nos vemos en el siguiente vídeo chau